Hola, hoy en Estatus hablaremos de la Convención de la AMAP 2013, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que recientemente se realizó en la Riviera Maya, en donde con una participación histórica de 35 agencias de publicidad y sus principales líderes se tocaron temas de gran relevancia. Veamos. Lo que visualizamos cuando propuse hacer la convención, que originalmente la habíamos planeado para noviembre, pero nos dimos cuenta que realmente teníamos poco tiempo para planearla adecuadamente y que fue el primer evento de este año, como ya dije, propuse cuatro cosas. Que fuera girando alrededor de cuatro pilares, que eran información, me parece que la capacidad de estar informado es esencial para poder tomar decisiones correctas. Dos, inspiración, aprender de otros lados, de otras industrias y de otras tecnologías y de otros momentos y otras dinámicas para poder entender cómo en otras industrias se puede tener éxito y que sirva simplemente de inspiración para poder desarrollar el negocio. Y por eso decidimos el tema de inspiración. Después innovación, pero innovación no desde el punto de vista solo académico, sino desde el punto de vista muy práctico. La innovación como un pensamiento y como una forma de ser y de vivir y de actuar permanentemente para terminar con acción. Me parece realmente muy buena iniciativa. Creo que hay muchos temas en común que tiene el gremio y que la mejor forma de atacarlos y lograr el mejor resultado es justamente trabajando en equipo. Me parece que sumar todos estos esfuerzos de tener un panorama macro, discutir los temas que son relevantes de la industria, traer que haya más información que sea objetiva, le da un contexto de discusión a todo el grupo que va a redundar necesariamente en ser mejores, más competitivos, producir mejores comerciales de televisión y un mejor impacto para el consumidor. Yo creo que esta es una convención que hace mucho no teníamos en muchos aspectos. Uno es que tenemos la necesidad de realmente intercambiar puntos de vista, estar al tanto de lo que está pasando en otras partes. Dos, yo creo que habíamos perdido un poquito de fuerza en las convenciones porque no había tanta asistencia y no era como el marco correcto. Es la mejor convención desde hace muchos años y digo que es la mejor porque aquí está reunida la industria, o sea realmente está reunida la industria de la creatividad, el negocio de la creatividad y creo que es importantísimo que aquellos que estamos en el negocio pues nos sentemos por lo menos una vez al año a hablar, a discutir y ver de qué manera podemos hacer más grande la industria, hacer más grande el negocio. Espero mucha interacción, muchas ideas, intercambio de pensamiento, mucha comunicación y algunos cimientos para mejor unión y mayor compañerismo dentro de la industria. Es un momento récord para la MAP, que seamos 35 que estamos aquí. Para mí esta es una reunión esencialmente para los presidentes, me encanta la idea que hayan otros miembros que hayan traído a sus directores de planning, sus directores de creatividad, pero es una reunión de presidentes, nosotros somos lo que decidimos el futuro de nuestras agencias y sobre todo cómo las vamos a alinear para crear una mejor industria en conjunto, eso no se puede agregar. Me da mucho gusto ver a casi toda la industria representada sobre todo por sus presidentes, por la gente que hace cabeza en las agencias y bueno ahora veo además muchos nuevos compañeros tanto de México como de provincia. Y que haya 35 agencias, como bien dice el RECO histórico, indica que hay una preocupación, no de algunos sino más bien prácticamente de todos, de lograr estos retos y este avance que tenemos que tener. Si solo nos concentramos en las grandes serían 13, 15 agencias y el resto cuáles son, evidentemente son agencias pequeñas que trabajan con otro tipo de clientes, pero no se nos olvide que el 90% del GDP lo hacen pymes y muchos de los clientes de la gran industria mexicana las trabajan y las entienden ellos y nosotros, pero sobre todo las agencias pequeñas. Me parece increíble, de 30 y tantas agencias, más de 20 son agencias, no solo medianas o más pequeñas, sino muchas de provincia. Que hayan venido tantas agencias es el resultado del buen trabajo que se viene haciendo en los últimos años en la MAP, la confluencia de diferentes tipos de agencias independientes y de red, chilangas y federales, digitales, promocionales y de publicidad y de relaciones públicas, es un resultado excepcional. La mayoría de las asociaciones, la gente viene juntas para hablar sobre cómo hacerse un lugar mejor para trabajar, y esa es la parte emocionante de esta industria ahora mismo, y porque como dije antes, estamos pasando por mucho cambio, es importante que nosotros, como agencia, lideramos un nuevo diálogo, lideramos una nueva conversación. La publicidad como tal ya no son los, empezando por los Alarraki y los Ogilbys, ya puede ser desde Central Ingenia, como Pablo, que es una empresa 100% digital, o la casa productora, un empleo, Bruno Lambertini, que su enfoque es más en experiencias, en BTL, en digital, ¿sabes? Yo creo que la palabra de agencias de publicidad le queda chico a lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra industria. Yo creo que es bueno que haya agencias nuevas en el mercado, y es bueno que las agencias nuevas quieran ser parte de una organización gremial que organizadamente representa los intereses comunes, ¿no? Los tiempos han cambiado, el pensamiento es totalmente global, tenemos que pensar con un enfoque más allá de la zona donde particularmente estemos, finalmente tenemos clientes en Guadalajara, pero también tenemos clientes en la Ciudad de México, y también clientes en Latinoamérica, entonces finalmente la base de operación, pues no importa donde estés, finalmente importa el valor y el alcance de la idea que puedes estar dando. Continuamos en Estatus, en la Convención de la MAP 2013. ¡Adiós! 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 Yo estoy aquí como representando una de las ponensas que va a ser la parte de innovación. La MAP juntó a ocho agencias para que cada una trajera un talento que viene desde abajo y con eso ver nosotros la perspectiva que tenemos sobre la industria. El mundo de toda la mercadotecnia está cambiando de una manera muy dramática y eso fue un poquito parte de mi plática. Y la verdad es que yo creo que, digamos, tener solo la visión del mundo publicitario sería un poquito limitarse a lo que está pasando allá afuera. Creo que es absolutamente vital en 2013 que si los países no están hablando de innovación y si no están hablando de cambio, no van a existir, van a morir. Y lo que es maravilloso de México es que lo estás discutiendo, estás detrás y estás haciendo acción para hacerlo suceder. Y eso solo puede ser una buena cosa. Me pareció súper innovador, me encantó. Sobre todo, por ejemplo, la parte del arquitecto me fascinó porque realmente la publicidad es muy incluyente. O sea, nosotros vemos todos los segmentos, todos los sectores, todas las áreas. Entonces, es muy importante no estar ajeno a lo que está pasando en otras industrias. Tenemos que estar muy, muy actualizados y muy bien informados de lo que está pasando en las demás industrias para también nosotros permearlo en la nuestra. Era un poco extraño que me invitaran a una plática de este tipo porque les parecía que iba a encajar de forma interesante. Con lo cual, comentaba al principio de la conferencia que me sentía más cómodo ante publicistas y creativos que a veces hasta con mis mismos colegas arquitectos. Este tipo, que es un arquitecto, podría ser un gran planner. Gran planner. Es un cuate que ve las necesidades del consumidor, las entiende desde una perspectiva completamente diferente y les da solución. Les da solución a través de proyectos creativos que no necesariamente son de comunicación. No es la primera convención de publicidad en la que yo voy y que hay un arquitecto hablando de creatividad. Me han tocado arquitectos, me han tocado teleros, me han tocado diseñadores de carros, me han tocado... Entonces, lo importante de una convención no es lo que recibes aquí, sino lo que te llevas y qué haces con lo que te estás llevando. Si habláramos solamente de publicidad, hablando de publicidad, bueno, nos lo veríamos locos. Hay puro experto hablando de una plática de doctores. Entonces, seguramente no sería tan enriquecedora y, como dice ahí, tan inspiradora. Yo creo que pensar un poco fuera de la caja, por eso creo que la selección de los temas fue muy afortunada, porque hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de política, arquitectura, etc. Creo que eso lo enriquece mucho más, porque a fin de cuentas lo hace mucho más inspirador para todos nosotros. Eso es un parteaguas para la industria, porque quiere decir que ahora sí están enfocados en ver de dónde viene este crecimiento, sin importar de las mentes de dónde aparezcan. Tradicionalmente, por supuesto, tenemos cabezas que son extraordinarias, que piensan muy bien, pero que a lo mejor es un poco más complicado entender la dinámica de estos nuevos medios y estos nuevos modelos de negocio. Y es por eso creo que hoy nos dan la oportunidad de poder entender, de poder compartirles cuál es nuestra experiencia y en esa frescura que tenemos también del entendimiento, qué podemos hacer con ellos, cómo salir adelante. Entonces creo que es importantísimo. La mezcla de esos diferentes puntos de vista, opiniones, conocimiento, experiencia, enriquece definitivamente el diálogo. Y a mí, en lo personal, me ha parecido un programa interesante, fresco. Hay cosas que de alguna u otra manera coinciden plenamente con lo que los analistas financieros, económicos y de negocio, planeación de negocios tienen y sin embargo todo te enriquece. Estamos en un mundo multidisciplinario donde ya como eres un socio realmente de negocios de tu cliente y tienes que hablar con las diferentes especialidades financieras, de una plática de investigación, una plática de coaching, manejo personal. O sea, realmente es un tema de enriquecerte y volverte un profesional más completo para poder realmente ser un socio comercial con tu cliente, entender su necesidad y aportarle mucho más, en cosas más relevantes para el negocio. Una de las principales cosas que tenemos que hacer es borrar estas líneas, empezando desde adentro, ¿no? De no hay más, tú eres creativo digital, tú eres creativo de tele, tú eres planner de shopper y tú eres planner de tal. Todos somos publicistas, sí puedes tener una especialización. Y hoy lo vimos con la conferencia de Michelle, es sumamente interesante abrir tu mente a cómo otras industrias están haciendo las cosas, a encontrar fuentes de inspiración de donde menos te lo imaginas, ¿no? Y falta alimentar esa parte de inspiración y motivación diaria para mantener la mente abierta. Yo creo que en el trabajo día con día la relación debe ser entre los directores y los productores de la productora con los productores de agencia, eso está muy bien. Y los creativos, por supuesto. Ese es el trabajo del día con día, pero a nivel políticas generales que rigen la industria tienen que ser los altos directivos de las productoras, los dueños de las productoras con los altos directivos de las agencias, los presidentes de las agencias, trabajando juntos para consensar políticas globales. Recuerda que para nosotros son muy importantes sus comentarios, por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos hablando de la Convención de la AMAP 2013. Una de las cosas más importantes para venir a la Convención de la AMAP es empezar a escucharnos como gremio. Es muy importante las diferentes opiniones, porque en sí, muchas veces estando en el mismo gremio, tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de ver cómo va a avanzar la publicidad, cómo va a avanzar la comunicación, cómo van a avanzar todas las estrategias. Estamos de acuerdo que estamos viviendo un mundo digital, pero también no podemos olvidarnos que hay muchas otras estrategias que tienen que combinarse. La verdad es que es valiosísimo el intercambio de ideas, no sólo el escuchar las opiniones de expertos, de conferencistas de primer nivel, sino también tener la oportunidad entre los socios de poder intercambiar opiniones, ideas, cosas que no hacemos con mucha frecuencia. Entonces creo que si lográramos hacer esto con más frecuencia, podríamos producir muchos mejores resultados en todos sentidos. Al final, tanto las agencias de publicidad como el cliente desde el primer eslabón, como el tercero que son las agencias de medios o los medios en sí con el consumidor final, todos pertenecemos a la misma cadena publicitaria. Entonces es esencial que haya una coordinación entre todos los eslabones, porque no hay cadenas sin eslabones unidos. La verdad que es un privilegio, es un orgullo poder estar en esta convención, porque al final de cada ponencia y de cada intervención se lee perfectamente que todos los puntos están conectados. Yo creo que lo más importante de la convención es justamente la interacción entre todos, que todos los directores estemos platicando cómo podemos justamente crear más anunciantes, crecer más la industria, compartir mejores prácticas y estar trabajando en equipo y no estar únicamente compitiendo. Entonces lo más importante es la interacción y luego las ideas. La importancia radica en que las agencias, la MAP o las centrales de medios, llámese así, tienen que saber qué es lo que estamos haciendo. Los grandes esfuerzos que hacemos los medios de hacer comunidades, de crecer en internet, de poner herramientas para el mercado, a veces se van quedando en el tintero por las grandes pirámides que están haciendo toda la industria. Entonces tener estos escenarios habla de poder tener una comunicación directa con el sector y poder hablar sobre desdoblamientos comerciales de ambas partes. Ahí es donde radica esta importancia de estar en estos eventos. Para mí el modelo de agencias de publicidad está muerto. Me parece que los que no estén cambiando las soluciones tradicionales que ofrecíamos, pues están destinados a que pierdan negocio. Y hoy el reto, al menos como lo estamos viendo, es que somos un socio de nuestros clientes para ofrecer toda una serie de temas estratégicos que para mi gusto trascienden el tema de la comunicación. No podemos pensar estar resolviendo las necesidades de nuestros clientes o cómo encontrar oportunidades a partir solamente de la comunicación. Evidentemente nos dedicamos a la comunicación, pero no es suficiente. Es una ley natural de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Si tú ves todo lo que han hablado los expositores, todos van con innovación, revisar lo que está ocurriendo, ver para dónde vamos, reinventarnos diariamente. Ya parece trillado eso, pero esa es la realidad de la vida. Si no te reinventas, te mueres. Se requiere del convenio, de la participación conjunta, de las ideas que se pueden hacer para innovar entre las anunciantes, las agencias de publicidad, las agencias de medios y nosotros que somos los medios para buscar los espacios que son buenos para el anunciante. La publicidad juega un papel muy importante en la industria, en el mundo. Las grandes empresas, las grandes corporaciones necesitan expresar, promover sus productos, sus marcas, sus ideas y bueno, la MAP lo hace bien, ponerse de acuerdo en cómo pueden innovar y cómo pueden hacer de mejor manera el poder continuar creciendo y utilizando los medios, como en este caso el financiero, para poder promover más aún los medios publicitarios que hay en nuestro país. El mundo está cambiando rapidísimamente. Las fórmulas antiguas que generalmente están usando ya no sirven. Y entonces, ¿cómo le van a hacer para proyectar al futuro y pensar dónde quieren estar en 50 años y dónde van a estar en el mundo 50 años y empezar a adecuarse a eso? Porque si no, no van a poder sobrevivir. Entonces, ese es el mensaje, un poco el jalar el tapete de abajo y hacerlos pensar. Tenemos que transformarnos como industria. Yo sí siento que a lo que nos vamos a dedicar y a lo que nos estamos dedicando hoy va a tener que ser rompiendo paradigmas. Yo no estoy muy seguro si la industria nuestra se debe llamar industria de la comunicación. Yo más creo que se debe llamar industria de las ideas. Con un objetivo quizás que sea el ayudar a nuestros clientes a crear, construir, desarrollar, marcas poderosas y rentables. Me parece que la publicidad es un combustible para la economía, finalmente. Es una de las maneras a través de las cuales se mueve el mercado, particularmente el mercado interno. Y en la medida que se puedan compartir experiencias a nivel de las empresas que forman la maquinaria más importante en materia de publicidad, creo que en esa medida hay posibilidad de que este sector de la economía se mueva y que engrase aceite a la maquinaria del conjunto de la economía del país. Por eso creo que es relevante que haya este tipo de encuentros. Yo creo que hay un tema fundamental y lo planteó muy bien Cardoso. El mercado no ha crecido comparativa, el mercado publicitario, es más, en estos momentos no sabemos cuánto pesa respecto al PIB. Por tanto, resulta absolutamente fundamental que entre todos nos hagamos las preguntas correctas. Es decir, a ver, ¿por qué no está creciendo? ¿Por qué no hay nuevos anunciantes? ¿Por qué el mercado no se mueve, digamos, proporcionalmente al tamaño de la economía que tiene ese país? Por esas razones creo que es importantísimo que esta convención vuelva a celebrarse. Somos la doceava economía del mundo, muchos de nuestros clientes están en el top 5 a nivel mundial. Ya tenemos marcas de México que están siendo relevantes a nivel global y definitivamente pienso que es una oportunidad enorme para que México pueda exportar su potencial de creatividad y su potencial de producción, como lo han hecho otros países en la región, en caso concreto de Argentina y de Brasil. Yo creo que una industria unida, una industria que tiene la capacidad de representar, tiene voz, tiene fuerza, tiene autoridad y somos una industria que tiene un poder, el poder de las ideas. Y mientras más seamos, más podemos hacer. Juntos logramos más, también en algún momento lo hemos dicho. Y me parece que hemos permanecido como asociación y como industria de las ideas mucho tiempo callados. Y es el momento de hablar y levantar la voz, no para reclamar, sino para cambiar y evolucionar lo que está sucediendo en este mundo y ser parte y un actor importante del cambio. Creo que la MAP que tiene ya muchos años de existencia, ha pasado por diferentes épocas y ha habido épocas de mayor unión, de mayor claridad de visión. Y creo que ahorita estamos entrando a una de ellas. Creo que el liderazgo doctor de la MAP está haciendo las cosas con claridad y creo que ha hecho la convocatoria a la cual hemos respondido y eso creo que es muy buena señal. Y sobre todo creo que te doy una visión como mucho más completa, que te tranquiliza el ver que muchos de los retos a los que yo me enfrento hoy como agencia los comparto con los grupos internacionales, con otro tipo de mercados que yo pensaba que eran completamente distintos. Hemos estado siempre atentos a lo que ha ocurrido con la MAP y esta convocatoria de Alejandro Cardoso fue muy buena. O sea, la realidad de las cosas es que retoma en cierta medida estos elementos de concordancia, de intereses que verdaderamente le van a dar, pienso yo, un nuevo aire, un aire rejuvenecido a la MAP. En Ingenia Group le hemos sacado mucho jugo a estar en la MAP, hemos conocido gente súper interesante y al final del día, lo digital y la publicidad son como distintas carreteras, pero vamos al mismo lugar. La MAP se abrió hace un tiempo y busca aprender con los demás, con las demás áreas. La convención es un ejemplo de eso. El encuentro que va a suceder el 28 y 29 de mayo va a ser otro ejemplo, donde vamos a invitar a gente de marketing, estudiantes, gente de las agencias a poder exponer. La convocatoria que ha tenido la MAP para esta convención ha sido muy importante, que estén reunidas prácticamente todas las agencias más importantes del país. Es un gran esfuerzo por parte de la MAP para que estén aquí presentes. Lo que comentábamos ahorita, el hecho en México es la parte de bajo valor. Tenemos que pasarnos a diseñado en México, a patentado en México, marca México en el mundo. Yo creo que ustedes en ese sector tan importante, la MAP con todas las agencias, tu programa que tiene ese tema tan relevante, enfocado, pues es darle visibilidad al país, pero no otra vez con los sombreros, ni con los huaraches, ni con los nopales. O sea, con las situaciones que estamos haciendo, hoy un buen vino mexicano, pues claro que sí se puede meter. El momentum que vive la MAP y la industria de la comunicación o la publicitaria es reflejo de lo que hoy sentimos y durante dos días escuchamos de Enrique Quintana del Financiero, de Leonardo Curcio de Enfoque, de Germán Gutiérrez de Nielsen y de todos los expositores que hoy vimos de otras partes del mundo, que es si México puede capitalizar y la clase política de este país y la iniciativa privada tiene la capacidad de poder capitalizar, la oportunidad histórica que tenemos de hacer un salto exponencial y pasar de la treceava o doceava economía a la séptima o sexta, eso va a hacer que este país sea una de las potencias económicas y por ende generar una riqueza extraordinaria para toda la población de nuestro país. Enhorabuena a la MAP, a los presidentes de las agencias y a todos los participantes. Con reuniones como esta, sin duda se profesionaliza y se eleva el nivel de la comunicación en México. La convención de la MAP 2013 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La MAP 2013 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus.